Bueno, y muy rápidamente con los quintetos por parte galega estará Xanzópolos. En la dirección vemos a Díguar, a Míderas, a Púmprala y a Muscala. Muscala, Míderas por dentro. No Barça están Natsvar, Tomic, Marcelinho, Papa, Nicolau. Y lo que me falta por ahí, a ver si lo vemos, Navarro. Esos son los dos quintetos. Los colegiados son Pérez Pizarro, Quirao, Emanuel. Y esto que va a comenzar con ese primero balón o aire que toca Muscala ante Tomic. Manesha, Río, Natura, Mombús, primero posesión do partido. Y hay de Azazizanos, Paioshe que debutó en ACB, Juan Carlos Navarro en un partido ante Club Aloncesto Granada. Sí, señor, de Azazizanos, Ioshe a tres triplas de establecerse como segundo que pasa a dos mil tiros de tres puntos en esta liga. A penetración de Púmprala, primero rebote para Tomic. Subiendo bola Marcelinho Huertas. Marcelinho para Tomic. Ollo ahí con ese 2 para 2 central. Marcelinho, Navarro, Tomic. No cambio, quedó con Xanzópolos. Ahí está Tomic, axuda, balón para Marcelinho. Circula, lanzamento de tres triplas. Primera tripla, anota Natzbar. Muy ben xogado, moita ventaja do 2 con 2. Ten que tener moito cuidado de defender ese 2 con 2 frontal. Conexión Huertas-Tomic que sempre saca moitísimas ventajas. A partir de ahí, pues ahí, bueno, ahí vemos. En ese cambio quedó Tomic con Baixinho y acabaron sacando bandase. Claro que sí. Píteraz, con problemas, saca para Muscala, lanzamento Muscala, empata o partido Muscala. Empata no, a un punto, un por debaixo Muscala. 2-3. Sí, ben xogao, ben xogao. Ábrese, Tomic ten que estar moi cuidadoso en este tipo de xogador. Muscala un xogador que tira moi ben de 3-4 metros, que era problema se o defensor, porque Tomic lateralmente non é acostumado a defender a xogadores que tiran ben de fora. Fallou Natzbar, o rebote foi para Tomic. Marcelinho que falla. Balón para Río Natura Bambús. Ollo, de momento, Barça, dos tiros, dúas triplas. E as dúas cómodas, liberadas. Balón para Muscala. Ahí está Muscala. Flota Tomic, castiga Muscala. 4 puntos, Río Natura Bambús. 4 de esa áncora que se chama Muscala. Muy ben, muy ben lido o partido de Muscala. Ve que non é un gran defensor de xogadores que tira a 34 metros. Non está preto dele, está a atacar moito este tipo de situación. Aí olleadores ese de Atlanta Hawk. No partido vendo, está na tribuna xunta contra Luís Mateo. Vendo a este partido, venda a Muscala. Pois terceiro lanzamento do Barça e segunda tripla. Agora foi Marcelinho Huertas. Ollo que esta semana, bueno, conheciamos, davando do correo de Cristina Guillén a estadística. E en ela indicábamos que o Río Natura e o equipo que pior defende o lanzamento de 3 puntos. Anotan de un 44% dos que lle tiran. E nada máis e nada menos que 67 en as seis primeras jornadas. Que unha barbaridade. De momento Barça, aí está dando. Xanzopoulos. Xanzopoulos con Nats para o lanzamento. Xanzopoulos non, non salto Donitz. Pechou ante Muscala. Marcelinho, con sorte, acaba rescatando ese balón Papa Nicolau. O gol de Iguar será de banda para o Barça. Sí, a verdad que é moi desquistado. Xanzopoulos de costas ao balón. Menos mal que iba a pavón Nicolau por o lado contrario e pilla o balón que xa tiñan perdido. Balón para Marcelinho. Aí está Marcelinho no cambio con Muscala. Busca Tomic. Circula para Papa Nicolau. Tomic con problemas. Marcelinho, 10 segundos. Axustando defensa de Río Natura. Balón para Antic. Falta de Muscala primeira. Si van tratando de xugar moitos tipos de situacións. Tomic fixa a súa divisora. E sempre que está por detrás saca sempre moita ventaja. E logo destes dous por dous frontais. Que no momento que axudas do balón ao lado contrario sempre xa con tirador liberador para as musiquidades. E efeitos levando uns triples debido a este tipo de situacións. Marcelinho. Balón de Marcelinho para Papa Nicolau. Penetra Papa Nicolau. Tau a canasta. Canastra de Papa Nicolau. Primidos dous puntos pero grego. Si, erro grande. En este caso o Mínera tarde na xuda tiña que chegar un pouquinho antes poñero o corpo e tratar de saltar ese tiro de Papa Nicolau. Búmbrada. Pide Muscala. Balón para Muscala. Lanzamento. Muscala. A pelota que non entra. Rebote para Papa Nicolau. Acelero Barça con Papa Nicolau. Balón para Marcelinho. Amande Xanzópolos. El segundo es de posesión. Marcelinho. Marcelinho que busca Tomic. Balón para Tomic. Tomic quedó con Xanzópolos. Estorbao Mínera. Rebote Río Natura. Xanzópolos. Pide dentro Mínera. Balón para Pumbrada. Xanzópolos. Vai haver falta personal. Primeira de Nacmar. Está penexando muy ben. La situación de poste baixo con Nacmar. Trata de ganar posición. Pero un poquinho tarde. Pero teño que esas posibilidades de jugar con Mínera. Hay que tratar de buscarlo. Porque está a ganar de muy ben a posición a Nacmar. Xanzópolos. Balón complicado. Chego a Díguar. Lanzamento de Díguar. Canastra de Díguar. Dous. Dous para Díguar. Estaba pisando. 6-8. De momento manda Barça. Efreutu dun bocloqueo. Sabe muy ben do bloqueo. Juan Carlos Navarro chega tarde. Una vez que chega tarde armando os tiradores. E convirte. O lanzamento que non entrou. O rebote poi para Muscala. Xanzópolos. Búmbrala. Búmbrala. En contra Mínera. Míneras que se ergue. A pelota que non entra. Non salta. Non chegou Díguar. Capturou Tomic. De novo a carga Marcelinho. Aquí está Marcelinho. Marcelinho. Balón para Tomic. Tomic para Navarro. 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 Dos contra un. Recibe Tomic. Tomic. Balón de Tomic. Canasta. Canastra de Papa Nicolau. Asistencia ante Tomic. Repite. Repite en la misma situación. Porque ya moitas, moitas ventajas. En este caso se cambian. Queda grande con Pequeno. Esas ligas al lado contrario. Queda un tirador liberado. No momento no quene atar. Navarro desvicio ese dos para un. Ahí o Barça desatascou a situación. Xanzópolos. Muscala. Está bonito duelo. Muscala contra Tomic. Ahí está Muscala. Lanzamento coa esquerda. Taua nada. Pedía falta. Indica cos colegiados que continúa. Continúa con balón para Marcelinho. Protesta Moncho Fernández. Marcelinho. Llevando dentro Barça. O lanzamento. Canastra. Bonita canastra agora. A conseguida por Nakbar. Están a machacar. O mesmo tipo de situación. Como cambian. Sempre queda Pequeno. Gan grande. Nakbar con Xanzópolos. Ahí ten moita ventaja. Tira. Con facilidade. O lanzamento de Mineraz. Muscala aquí a loita. Balón para Muscala. Balón arriba de Muscala. Canastra. Canastra de Muscala. O esfuerzo de Mike Muscala. Muy traballada. Muy ben reboteado. Penexando os grandes castores de do Barça. Sacando o petróleo de situación complicada. Muscala aguantando o partido. Ahí está Tomic. Tomic. O lanzamento. Chega Muscala. Fonde o tapón a Tomic. Chegou Muscala para corrigir. Ahí está Xanzópolos. Oito-12. Castro arriba o Barça. Balón para Pumbralán. Con problemas. Pumbralán que remonta. Balón de Pumbralán. Asiste para Mineraz. Canastra de Mineraz. Anota Mineraz. Asistencia a Pumbralán. Muy bien. Y el 12. Penetración fondo. Ajuda hacia Oceana. Apreto o aro por lo centro. Pase picado de Pumbralán. Muy boa asistencia. Muy bien en ataque. Ajuda un ataque. Ya empieza a apretar a Rosar. Prácticamente Cheo. Yo Público va a jugar también un partido importante. Esperemos que así se sea. Pero a mí lo Barça. Dos cambios. Lo momento que nos llegó está muy toro. A gente que nos defende. Pillar un rebote y ante los grandes. Dorsey y el Ampe. Fondo del armario. El trastorce y el Ampe. Artillería pesada. Él responde Moncho. Da entrada a Oriol y a Delas. Curioso. Curioso cambio táctico. Está todo estudiado. Acción, reacción. Sí, sí. Tiene una partida de Sadrez. Está muy controlado. Navarro para Dorsey. Lampe. Marcelinho. Marcelinho con Delas. Ollo ese cambio. Enge para Lampe. Con él está Rafa Luz. Toca Rafa Luz. Balón para Río Natura. Oriol para Rafa. Rafa que acelera. Bueno, vaya campadera de Dorsey. Y ollo a brazo de Rafa. Sí. A ver cómo cae un. Primera falta personal. Joey Torsey. Aparte acababa detrás lo partido. Un poco frío. Ahí lo vemos a repetición. Bah, se veía que no ve nada. Ahí en el momento de la caída. Balón para Oriol. Saez y Delas. Perseguido por Lampe. Cúmbrala. Balón de nuevo para Delas. De fora adentro con Lampe. Al lanzamiento. O tapón de Lampe. O último fue Oriol. Manecerá o Barça. Con tres taz a nove para conclusión do primero cuarto. Mario Delas. Ten que ser mucho más agresivo cuando vaya o ar. Ante un equipo sobre todo como Barça. Sacó un papá Nicolau. Balón para Marcelinho. Balón para Nicolau. O corte de Marcelinho. Perseguido por Rafa Luz. Mestre e discípulo. Ahí están os dos brasileiros internacionais. No cambio Marcelinho con Oriol. Y ahí castiga Marcelinho. Anotou Marcelinho Huertas. Pero xe non é o mesmo. Con Dorsey o pick and roll. Foncaise outro cantar. Vaise máis rápido. Non espera. Non gaña posición como Tomic. De ahí pode ser ventaja. Si Obrador defende en ese tipo de situaciones. Pode ter. Pode crear de moitos problemas en ofensiva o Barcelona. Tempo muerto. Primero do partido. De momento está mandando Barça. Dez catorce. Embrólle es mañana. Bilbao, Basquet, Unicaja. As doce y cuarto. Y a ver si escuitamos a Moncho. Hey, Pellas. We are facing the back against the four mails. And we play like that. Uri, it's like that. El maqui ha estado ahí. Sí, Pellel está aquí. Si te mueves aquí, te va a pasar el malo. No sé si es un compañero. 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 No sé si está aquí abajo. No podía ir para allá. Vale. Vale, mira. Mueve te sigo a la. Ah, saca a dos. Y había uno de los... Vale, escuchad. Escuchad. Mismatch with Uri. Don't keep looking with four cycles. We jump, let's try. We go, we go. Ok, Frenchy. And Millie, when I said you go, it's not like that. But here don't rotate. It's the opposite. Boom, you go. Vale, mira. Two more fouls we can do. We go with two. There is nothing now. Bueno, pues ahí estaban las indicaciones de Moncho Fernández repasando. Vemos ahí, pillamos a, escoitábamos a Oriol. Los jugadores realmente metidos, integrados en este inicio de partido. De momento, 4 arriba. O Barcelona, 6 puntos de Muscala. Una vez veis importante, fundamental. Para mantener las expiraciones y las ilusiones de Río Natura Mombus. Ahí está subiendo bola Ráfalos. Atención que entró a Brines. Atención a este jugador, eh. Balón de Ráfalos para Díguo. Al lanzamento, vale, 3. No, rebote, toca Oriol. La bola de Oriol acaba llegando a Marcelinho. O Barça ahora con Marcelinho, con Abrines, con Dorsey, Lampe y Papa Nicolau. Abrines. Tiene que hacer un partidazo diante de partición de Belgrado. Lampe. Balón de Lampe. A porta atrás de Marcelinho. Marcelinho canastra. 7 puntos Marcelinho en Huertas. 2-6, do Barça. Ah, era enxugado. Porta a prisión. Estaba demente defendido por parte de Ráfalos. Porta atrás. De verdad, ayuda un poquito tardía. Do lado contrario que podía salir a tapar un poquito antes. Ainda que era muy difícil. De momento el mestre por riba do Pupino. Marcelinho Huertas, 7 puntos. Ahí falta Abrines. Primera. La persecución de Diguar. Tercera en este cuarto para o Barça. Quedan 2 minutos en segundos. Baixo banco Diguar. Entra Corbacho. A ver se funciona o cano goxe. Sería vital para Río Natura. Si, non é fundamental para abrir as defensas con posibilidade de xugar un contra un dos hígots e xe axude a rematar o cunbo pase. Ahí está precisamente Corbacho. Balón para Rafa. Rafa penetración. Bonita. Cambiou na demanda e coa esquerda nota Ráfalos. Ah, moi ben. Saída rápida. Con posibilidade de tiro de Corbacho. Pase en fronta. Porta atrás de Rafa Ludo. E moi ben rematado. Balón para Abrines. Tambén entrou Durán Scott. Abrines. Lampe. Lampe para Marcelinho. Recibe Papanicolaou. Marcado por Scott. Aí está Papanicolaou. O lanzamento. Papanicolaou a pelota. Será para Río Natura. Será para Río Natura. E o banco dos galegos que se pon en Pepra a produir esa última defensa. Está ben. Está ben. Obrador está metido. Con confianza. Con concentración. É importante que defenda ben. E a partir desde aí, non perde já caro o partido. Balón para Corbacho. Sae Velas. Perseguido por Lampe. Pide dentro Oriol. Scott. Sete segundos de posesión. Balón para Rafa. 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 Tabua. Canastra de Rafa. A penetración de novo de Rafa Luz. Catro consecutivos de Rafa. Catro puntos de Rafa Luz. Banho. Catorce. Doce. A doce. Está o Consito Galego. É moi ben. É moi ben. É moi ben. É a decisión moi boa. É a decisión vertical ao aro. Con moita agresividade. É. É podido haber falta de doce. A acción. Balón de Marcelinho. O lanzamento de Abrines. Canastra de Abrines. Anota Abrines. Último minuto deste primeiro quarto. Doce para Abrines. É a defesa un pouco caída. En este caso de Scott. Por a posidade de agudar. Se hai cambio nos bloqueos. En o momento que já dices. Muita distancia nas agudas. Rematan. Son grandes tiradores. Esa posidade é moi difícil que poden chegar. Delas. No cambio con Abrines. A ver Delas. Delas para Oriol. Oriol. Canastra de Oriol. É. Eu creo que hai falta de lampe. Claro. É importante. É o que ven de Keisácios. É esperado que se queixaba a Xavi Pascual deste. É increíble. É increíble o de Xavi Pascual. Que se queixen os Aves. Vendo que estamos vendo debaixo do aro. É unha. Son dúas accións consecutivas prácticamente. É un alistador. Un listo. É sabe en que momentos deve falar. É que chorar. Bueno. Aí está. Marcelinho. Falta de Rafa Luz. Quedaban cinco segundos. Rionatura ten ainda dúas faltas. Agora unha. Antes de entrar en bonus. Tempo morto. Quedan cinco segundos. Tres décimas. Tempo morto. Solicita Xavi Pascual. Para diseñar ese último ataque. Conte hasta seis. Tres décimas. Tres décimas. Tres décimas. Tres décimas. Tres décimas. Meinho. Tres às embarques. Cinco es Joey. Juegas en esta situación, juegas en esta situación, este uno contra uno. Si nos hacen falta, nos queda una falta más. Repetimos movimiento para el tiro rápido. Bueno, pues ahí está el diseño. Veamos a Papá Nicolau y a Abrines que se van a ir tirando estos dados. Lampe, que habían también botado cara a un lado con opción de tirar de tres. Y luego posibilidades para Marcelinho, no para Bullen. Será que choquese un contra un Marcelinho. Marcelinho o Bullen. Entra Bullen para llegar estos últimos minutos. Y en principio tenía que ser Marcelinho que llegase ese un contra un frontal o Bullen. Vamos a ver para qué quedamos los dos. Todo lo que será Bullen abrirá en campo en tratar de llevar un contra un frontal. Bullen contra Scott. Ahí está Bullen. Dos segundos. Un, ergue ese Bullen y ahí falta. A ver, a tiros para Bullen. Un segundo. En esta de nuevo acción, o manotazo. Primera falta personal de Scott. Tiros libres para Bullen. Caño primero. Segundo tiro libre para Scott. Vaya que dar un segundo de Lembren a Río Natura Mombus. Ahí está Bullen. Estadounidense con pasaporte siorciano. Anota Bullen. A ver, o saque. Balón para Corbacho. Corbacho. Y esa no entra. No, no hubo Miragre. Acaba o primero. Cuarto, daza seis, daza nove. De momento está no partido Río Natura. Hay partido no usar. Bueno, pues, quedan cincuenta segundos para que cometa el segundo cuarto no usar. De momento, se saben, está ganando por tres puntos o Barça. Aguantando, tirón inicial do Barça. Río Natura Mombus. Sobre o campo, todo en xogo. E no palco. Después da lea que tivemos las últimas semanas entre as directivas. Acousa parece bastante tranquiliña. En representación do Barça está Asunta Raúl López Perrán Puchaca. De momento Acousa está bastante tranquiliña. A veremos si o final anda por ahí también Joan Creus. Que, bueno, creo que pasó bastante mal. Hay como seis meses. En este mesmo papillón. De momento, como digo, bastante tranquilo. Estamos vendo as mellores accións da primera metade. Seis puntos para Muscala. Catro para Rafa Luz no conjunto galego. Comezo segundo, cuarto. Rafa Luz, Scott, Corbacho, Denas y Oriol en Río Natura. Bullen, Abrines. Estonia. Estonia, Lampe, Edorsi. Don Fútbol Club Barcelona. Ahí está Bullen. O lanzamento. Queda Selle Curto. Rebote, captura a Denas. Puede haber falta de Lampe, pero tampoco se pita nada. Rafa Luz. Balón para Scott. Complicado. Acaba rescatando Scott. Denas. Denas de nuevo. Movimiento por fuera para Rafa. Atención, un corte de Corbacho. Balón para Scott. Scott. Denas. O lanzamento de Denas. Corto. Rebote. Estonia. Balón para o Barça. Bullen. Bullen con Abrines. Ahí está Abrines ahora en un cambio con Delas. Recibe Dorsey. Dorsey, asistencia para Lampe. Chega por detrás Delas y hay falta. Pero asiente agora o que protesta esta indicación a Delas e que non já pitara en situaciones semellantes, por ejemplo, a Lampe. Bueno, falta foi. A verdad. Lo que pasa que a defensa de Obrador está muy metida, muy concentrada. Está clara, está clara la situación de Junjet, está más o menos en el centro de Azoa porque sabe que Dorsey no es un gran tirador. Está con la posibilidad de llegar a todo tipo de penetración de los jugadores exteriores de Barça en los cambios en un match para poder ayudar. E de Sanador sí un poquito más libre. En este caso foi o aro, salió a segunda ajuda, doblou muy ben, pero faci non falta. A verdad que foi falta. O que pasa que non é o mesmo alá. Exactamente. Claro, en a zona rogacional que tamén dan, golpean e non aspitan. Para tú, primero, Marciel Lampe. Quatro, arriba, Barça. Segundo tiro libre para Lampe. Balón para Delas. Subindo bola, Durán Scott. Ráfalos. Trata de coñer esa bola, Corbacho, perseguido por Abrines. Ráfalos, asistencia para Oriol. Pinta a Boador, si vale. Vale esa canastra de Oriol, Junjet y Avera adicional. Bonita acción de Ráfalos. Curioso, la verdad que fui a que me pareció que nos falta de todas. Pero, en fin, muy ben sugado por penetración de Rafa, muy ben doblado. Así sudas hacia o centro de Junjet. Muy ben alfinta y muy ben remate final de Bachelogaro. Ahí está acción repetida, segunda de Dorsin. Manel, todo mundo sigue picando en esa finta, eh. Sí, señor. Fallou a divisional Oriol, Junjet. O balón foi para Dorsin. Lampe, Kulen. Ahí está presión asfixiante de Ráfalos. Es ahí especialmente motivado para recibir a Pupos en la última jornada, Rafa. Está jugando ben, está concentrado. No un de perder caro partido, está a dirixir ben, arriscar. No son ben que usted ha que arriscar. Kulen meteu a mano por detrás, Corbacho. Y esa bola para Río Natura-Mombús. Otra boa defensa, xaleada desde o banco galego. Sí, importante, importante estar muy metidos en defensa. Prisionarse, presionarles agresivo. A partir desde ahí, pues bueno, no ofensivo como están a atacar con Sentidiño. Buscando interior, as ventajas, de posibilidad de tiros exteriores. Pues podemos estar en partido y tener posibilidad de gañarlo. Sentó Xavi Pascual a Pulen. Entró Víctor Sada. O Barça ahora con Sada. Entró también Tomic. Con Sada, Abrines, Ezonia, Tomic y Lampe. Balón para Adelas. Rafa Luz. O lanzamento de tres de Rafa. No, no rebote Tomic. Ezonia. Víctor Sada. Sada diciendo ya Lampe que bloquee. Ahí está Sada. Sada para Lampe. Lampe que se revolve el lanzamiento de Lampe. Canastra de Lampe. Ahí aproveitando Lampe que quedara con Corbacho. Sí, hay mucha situación en mis matchs que teñen que cuidarse moito. Es difícil salir dos bloques porque son bloques de jugadores muy grandes. Pero bueno, teñen que recibir a su lado contrario las posibilidades de llegar. Scott. Scott. Vale. Vale. Vale a canastra de Scott y hay falta de Zonia. Primera falta personal de Zonia. Tiro libre adicional para Durán Scott. Es un jugador curioso porque siempre busca, busca, es muy agresivo, muy vertical o aro. Y siempre atopa algo. En este caso, pues, va y no leo aro, saca falta y canasta, que no era nada. Fíltrese por menos a garda. Estaba liberado de las, pedindo de balón detrás. Y por ahí acabúse colando y sacando ese don, es un Durán Scott. No era algo de decisión porque normalmente siempre recibir a esos ciudadanos grandes es más complicado, pero siempre saca el jugador muy incisivo que busca mucho aro y saca puntos de este tipo de situaciones. Adicional Scott, tampoco toca Oriol. O último en Lampe. Y a bola será con 14 segundos de posesión para Río Natura-Mombus. Andá un momento. Once rebotes. Río Natura. Doce para o Barça. Manexando 4 galego con Ráfalos. Rafa para Corbacho. Ahí vaya triplo de Corbacho. No, no rebote. Echou Tomic. Echapó esa bola. Papa Nicolau. La defensa de Abrines sobre Torbacho. Está pegadinho. No reciben ningún tipo de ayuda. Como suberta contra 4. Problemas para Lampe. 9 segundos de posesión. Papa Nicolau. Queda con Oriol. Papa Nicolau. Tíra se busca cuerpo. Rebote para Tomic. Y hay falta, perro. Un bocafouc un amán, eh? Ese balón lateral se ha ido un metro. Ahí está. Amán de Corbacho. Se acogió y a Mipitaro. Primera falta personal de Corbacho. Tiras libres ante Tomic. 74% de efectividades de esta línea de personal o Barça esta campaña. Anota primero Tomic. Primero punto para Tomic. No partido. Importante también no darse muchas opciones. Que hasta el momento estaba muy bien. Este senso o gradoiro. O bloquear bien todos los negocios. Tanto exteriores como interiores. Que no dar este tipo opciones al equipo contrario. Está caro meter un tiro libre esta tarde nozar. Fallou ante Tomic. Balón para Rafa Luz. 7 minutos para llegar al intermedio. Scott. Corbacho. Busca Oriol. Oriol. Mira para Delas. Delas. Atención o corte. Ahí Corbacho. Corbacho. Balón de Corbacho. Quédase corto. Toca a Delas. Delas para Rafa. Rafa que penetra. Ahí está. Bomba. Nada. Rebote Lampe. Desgotaba hacia posesión. A penetración de Sala. Tírase contra el muro. Corre Río Natura con Corbacho. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Penetra Rafa. Pide Corbacho. Saca para Delas. Delas. Pensa. Lanza. E falla. Rebote Tomic. Víctor Sala. Era un amago. Estaba solo. Sí. Y el valor. Tiene que doblar a esquerda. No movieron. Busca una otra opción. No fue igual. Estamos viendo una opción que a veces está en Corbacho. Que está solo. No lle dan a pelota. Seguimos el sistema. Primera falta personal ahora de Oriol Gingeng. Tercera de equipo en este cuarto de Río Natura Mombus. Descanso prolongado para Mike Buscala. Alto que ven siendo habitual en las últimas cerradas. De momento el capitán está cumpliendo. Está haciendo un buen partido. Está reboteando. Está ayudando a sus compañeros. En ofensiva. Vamos bloqueos. Se me va a ocupar en un rebote ofensivo. Saca usada. Balón para Lampe. Lampe con Papa Nicolau. Penetra. Balón para Tommy. Chafelota que no quiere. Y ese resete para Rafa Luz. Perros de obra a obra. No Fabián dos ar. Esto está prácticamente ategado. Rafa Luz. Buscando a primera victoria. La casa de la temporada. Rafa con velas. Velas con Papa Nicolau. Falta de Papa Nicolau. Estaba desplazado. Primera falta personal de Papa Nicolau. País o banco Rafa Luz. Aplausos. Aplausos. Yo creo que muy merecidos para Rafa. Volve Xanzopoulos. Los minutos que estima en pista. Verdad de que muy bien. Muy bien en dirección. Muy bien en asociós. Estoy participando. La ofensiva del equipo. A perda. Hay Abrines. Abrines perseguido por Xanzopoulos. Marca xodada. Víctor Sada. O cruce entre los pivotes. Ahí está Sada. Lampe. Lampe para Abrines. O dos para dos. O lanzamiento de Abrines. Tripla de Abrines. Triplazo de Abrines. Para Poñelo. 20 a 26. Hay tempo muerto solicitado por Moncho Fernández. Quedan cinco minutos y medio. O Barça va a ir esos seis puntos. Y parece un tanto atragoado en ataque con Xanzopoulos. Vale, Comanel. Quizás no en ataque. Tienen que millorar un poquito a defensa de este tipo de situación. De bloqueo grande con pequeño arriba. Y pasar a hombre héroe de jugador. En este caso, tanto Abrines como jugadores como Huerta son grandísimos tiradores. En el momento que pasas de tercero que desnudo, pichando bloqueo, tenes moitas opciones de tiro para poder doblar los tibots. Ahí estamos. Mira, 14 abajo. Alberto bloquea, please. No es estúpida, no. Verso, hostia. Poder. Alberto bloquea el cuatro. Recibes, luego salga. Vale. Si ya sabes que es mal pasivo. Mira, hey. We play with passes, with motion. Swinging the ball, we find situations. And then we start to run stupid situations. Swinging the ball, we take shots, four seconds. Keep playing the libre again. And then we move in, off, Alta, go. En Alta, in the switch, Mario is not that mismatch. Is this mismatch? Let me give the pleasure against the ball. En Alta, in the switch, we attack that mismatch. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Well, we escuchabamos ya decir ya, bueno, decir ya Corbacho que bloquease de verdad, ¿no? Por ahí comenzaba y luego que chogasen con tranquilidade, que buscasen a oportunidade, que nos cambios, que tratasen de tirar proveito, decía ya Adelas. Y además, cuando quedaba con un más baixo, bueno, eso, que chogasen los mismatches, ¿no? Cuando queda un grande con un pequeño, un pequeño con grande, esas fantasias defensivas. Sí, pero en este caso los bloqueos de Corbacho, claro, comienzan con movimiento de un bloqueo de pequeño a grande. Bueno, pequeño, alegro, Corbacho, un pivot. Y claro, porque era un pivot de 120 kilos, pues, bueno, normalmente pasa un poquillo de lado para un bloquear duro. Pero en fin. Xanzóbulos para Corbacho. Corbacho, de nuevo para Xanzóbulos, Xanzóbulos, Scott, hay que tirar, tres segundos, Scott que penetra, Scott, nada. Balón para Tomic. Víctor Sala. Ahí está Sala. Papa Nicolau, o corte de Abrines, perseguido por Corbacho. Lanzamento quedó atrás, Corbacho rebote para Oriol. Oriol saca rápida contra con Scott. Scott, Scott va a enfrontar a Papa Nicolau, lanzamento, Taua, canasta de Scott. Muy bien, eh. Estivo decidido y anotado Scott. Muy buena división, muy boa opción, el jugador muy rápido que penetra muy bien. El movimiento en carreira es muy complicado poder que se tenga un jugador tan rápido. 22-26. Abrines con Tomic. Tomic defendido por Corbacho, Papa Nicolau. Bueno, vaya chapa tremenda de Luran, Scott. Abación, no sal para Scott, juega ese tapón. Balón para Corbacho. Corbacho, Corbacho con Xanzópolos. Líneras. Líneras. Oriol. A suspensión, hay falta de Oriol. A finta de Oriol, ahí picaron todos. Y a falta de Oriol, será de Tomic. A primera. En su lado, en su lado, un contra un, fin do de tiro, balón o chán, la verdad que se ha quedado falta. Pero muy bien, y bien Scott. Está a gustar mucho la decisión que está a tomar, está sacando la meta de Oriol. Está muy bien, pero se le dio a su lado, la verdad, los tiradores que van a recibir ayuda a su las materais. Entró Díguar por Corbacho Río Natura Guara con Xanzópulos Díguar, Scott, Míderas y Oriol Ahí está de nuevo tapón Viamos de nuevo tapón espectacular de Durán Scott Díguar Míderas Acaba rescatando esa bola Míderas Lanzamiento cómodo Canastra Y donde había un problema sacó a Canastra Alotó Míderas Víctor Sala Volvemos partidos Nachbar O Garza funcionando ahora con Tomic y Nachbar por dentro Bamba a Nicolau Tomic contra Oriol Tenemos ahí Oriol Tomic y ahí falta Y Oriol Muy bien la defensa de Oriol Ahí contactando Tomic No te isantosigañar la posición Y ven la defensa Muy bien, está trabajando Balón para Tomic de nuevo Ahí está Tomic, se mete más Míderas Tomic, Tomic con Oriol Lanzamiento Defende Oriol Gola para Conchito Gallego Díguar El gran defensa de Oriol Gran defensa de Tomic Xanzópulos Díguar Observen a Míderas Míderas, Míderas Balón para Míderas Para adentro Escachona Míderas Míderas Prapoyelo 26-26 Empato partido Río Natura Mombús Con esa canastra De Nick Míderas Es una de las opciones que ten que mirar Están a mirar muchísimo Porque Nachbar está pelechando Inferior Mínicamente Míneras está ganando Muy bien Fichando muy bien la defensa Y ahí ten posibilidades De sacar falta O canastre Como ahora Oís 4 puntos Prácticamente consecutivos De Nick Míderas Tantio Empate a Río Natura Con más Problemas Para Xavi Pascuado Y cambio balón de lado Y él está por aquí Salte del contacto rápido Con Joey Algo más De pick and roll Posición 2 Y circular Equipo Pass 1 ¿De acuerdo? Pero primer Primera acción Jugamos de stop 3 Y luego Pass 1 para 4 ¿Vale? Algo de más De pick and roll Decía para Torx Y a partir de ahí Tratar de sacar Vantasia y circular O que quisieron Un poco No primero cuarto Y luego Sinala Valgo Para Navarro Están a esquecer Ese tipo de situación En la que sacaban Moitísimas ventasas Normalmente cambia Se hay o Barcelona Matache Con posibilidades de cambio De quedar grande Con Tequeno Que xa va muy bien Deportes Pois hai Volver Río Natura Bambús Por cierto Un dato Están fronte a fronte De todos los millones Equipos En lanzamiento De 3 En porcentaje En la liga Endesa O Barça Oye Anda un poco atinado Pero Río Natura 0 de 6 A ver se comenta A ver De que no diría Porque normalmente Son equipos Que ten grandísimos Tiradores De las porcentajes Por lo menos El año pasado Y eran muy superiores A los estados De que este año Que hay un dato Que hay un dato Tener en cuenta A falta de 3 minutos Para el descanso Marcador 26 26 A este marcador Obradoiro Tegocios Si señor Sería Bueno Un poco de sesho De Moncho Que defensivamente Este equipo Comienza a darse A otras A otras sensaciones Hay un tiro libre De Dorsey Se ha leado Lozano Segundo Tampoco Rebote para Oriol Un poco cliente Para el balo A línea de personal Parece Ahí está rápido Balón para Líderas Llegó un Ackbar Será balón De fondo Para Río Natura Monbus Con 3 minutos Con 2 segundos Partido empatado A 26 Perros de obra a obra Río Natura Está en el partido Está defendiendo Está recuperando Esa sin identidad Que siempre fue En los equipos De Moncha Defensa Un corte de Vigua Balón para Vigua Liberado A suda de Dorsey Dorsey Que tapona Que va sacando esa bola Como puede Vigua Recupera posesión O Barça Estuvo listo Ahora Dorsey Una magua Ha salido un doble bloqueo Ha salido un más o menos liberado Tiene posibilidad Después de balón Al Chama de Bote Penetró Se escapó un poquillo Balón Pero importante Que a defensa De Obrador Está medral 26 puntos A Barcelona Hay una grande defensa Por parte de Obrador Mientras este Este tipo de guarismos Ten posibilidades De llevar o partido Ahí está Navarro Que no liberado Dorsey No lo viu Nachbar 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 Escachó una bonita canastra De Nachbar Para poner de nuevo Por ciento Barça Moncho Cabrera Normal Porque Deu tempo A posibilidad A sudar Al lado contrario Pero la verdad Que no importa Que es justo Aro Que es complicado Sería atapar Si Aparte Dorsey Estaba Haciendo Pachaya Saida De Duga posible La ayuda Que era Oriol Que era Oriol Sete puntos Para Boki Nachbar Ahí está Bola Para Díguer Díguer Remonta Nada Rompuyo Ahí ante Papa Nicolau Bola Para Navarro Navarro Saca rápido Ahí está Tripla De Jack Barnón Todos los días Se cesta Balón para Oriol Sianzopulos Esto acelera Y acelera Y de calma Goro Va a ser Grego Es compañero De lasme Para Díguer Balón para Díguer Díguer Oriol Oriol Lota Dorsey Lanzamiento Oriol Toma Toma Faioyo Scouting A Dorsey Anotó Oriol Yungieng No El jugador No había acostumado A tirar de esa posición Pero la verdad Es que está Arrematando Un partido Sensacional La verdad Es que O capitán Estás a portar Y tirando Del tipo En los momentos Que fai Fai Con un jugador Líder Como puede ser Díguer Pues atención Con mi medio Temos por Dianca Río Natura Bombus 29-28 Marcelinho Marcelinho Va a haber falta Verso Sianzopulos Desesperase Moncho Fernández Ante esa falta Indicalo O Grego Quedaban 2 segundos De posesión Estaba Muy bien A defensa Pero está Muy bien A defensa Muy agresiva Muy arriba Dos jugadores Y me ven Un contra Un Que tenía problemas Esas ciudades Aunque un poco tardías Están a llegar Podrían en problemas En esas situaciones De penetración Dos jugadores De Barcelona A bronca De Moncho A Santopoulos Yo detalle De Oriol Que aparte De estar jugando Ben Acaba de ser Ter de capitán Conllevo base Agarrón de la cabeza E dice Tío Tranquilo Que no pasa nada No solo de capitán No solo de capitán Sino de líder Está haciendo un trabajo Muy importante Un equipo consciente Tan nova Es muy importante Sí Anotuvo primero Marcelinho Segundo de Marcelinho Adentro Recupera A diferencia Barça 29-30 Minuto 24 Para llegar al intermedio Marca desde arriba Llegada Santopoulos Entró en cancha Cúmprala Cúmprala de Díguar Ahora en las alas Santopoulos Con bloqueo Para saída de Díguar Con él la marquilla De Navarro Cúmprala Cúmprala Anticipa Nachbar Trataba de echar ese balón A Míneras Marcelinho Marcelinho Con Papa Nicolau Domic Marcelinho Último minuto Primera metade Navarro Ahí está Navarro Patiando las uvas Ahí ante Díguar Díguar Domic Balón por fora Papa Nicolau A tripla Queda se curta Rebote el hondo Para Díguar Que o perde Navarro Marcelinho Tres segundos De posesión para o Barça Con cabez La está defensa Navarro Navarro Balón para Domic Domic reparte Nachbar Y ahí Fanta Persoal Montó la teta de campaña Nachbar na zona Fanta Persoal Segunda de Díguar A mí me gusta Moitísimo Moitísimo Están a defender Francamente Ven unos momentos Que hay que dar Agresivo Hay una zona Que hay que marcar Terreo Que no Deixar canastas Doadas Ven muy bien As faltas Duras A o balón Pero la verdad Imponiendo un poquinho De respeto De baixo De Tabuleiro Anotó un Nachbar Oito puntos Para él Ahí está O exegador Entre otros De Houston De New Orleans De New Jersey Anotó Segundo también Nachbar Va a poner Tres arriba O Barça Tiempo para Duas posesiones Atención a fuerte de Díguar Balón para Díguar Al lanzamiento de tres Tripla de Díguar Atención que hay noticia Nosan acaba de caer A primera tripla Anotó un Pentíguar Para el río Natura Mambú Ha salido Un bom evento Por parte de todo El equipo Con dos Propios alternativos De sus pívocs En un bom Asiúda Dos grandes Navarra Ha salido Un bom De lo pecado Mira Que tapón Que tapón Estratosférico Oriol Oriol Que se tira Oriol Oriol Acaba A primera Metade Con Oriol Polo Chang Y ese tapón Realmente Extraordinario Exercicio De Casta De Punto Honor Primera Metade Partido En parada 32 Y os sale Una auténtica Caldeira Sobre todo Después de esta acción De Oriol Llega Que vemos ahí Ese es lo que Espero público Peleza Y Obradoiro Pues 32 32 Partido A 60 70 puntos Gañable Si señor Candombe Manel A un capitán Con 36 Anos 37 Faciendo eso La verdad De que Vamos Calquera se arroga logo No Quere decir Que el equipo Está muy metido Que está A exercer No solo de capitán Sino de líder Así o paga También Tengo xerereiros Grandísimo aplauso A saída de Oriol Nadbar Domic Papa Nicolau Quinteto De consunto galego Con Díguar Mineraz Muscala Oye a Muscala Que hasta el momento Se ocio Gou 6 minutos Eso para Molto evento Partidazo Que está Facendo Oriol No tengo Problema físico Acabo de pasar Por los banquinos De Río Natura Mombús Pregunté Y me dicen Que está perfecto Bueno Pues Río Natura Mombús Que sale Con Xanzópolos Púmprala Díguar Mineraz Muscala Primera posesión Para Río Natura Ahí está Díguar Díguar Balón para Mineraz Mineraz Tratando De buscar A Náxlar Al lanzamiento Que da ese curto Rebote Bola para Domic Marcelino Partido acabado Fuenlabragos 76 Valencia 90 Nueva victoria Más 14 Para Valencia Navarro Navarro Domic Marcelino Ahí está Domic Domic Contra Muscala Ayuda De Xanzópolos Balón De nuevo Para Río Natura Agresivo Xanzópolos Ultraboa Defensa Muy bien Ayuda Muy bien Agresivo Recuperando Ese balón En ayuda A un jugador Grande Muscala Muscala Podía haber falta De Tomic Nada Balón Para Mineraz Xanzópolos O lanzamento De Díguar Tripla De Díguar Anota Tripla Que está pedindo Una falta Porque Golpearon No brazo Está mirando Para Pizarro Pizarro Valencia Oitenta Nueva derrota Do consulto Galego Marcelinho Marcelinho Para Papa Nicolau Dubida Mete para Tomic Estorba Bueno Estorba Por todos Los lados Xanzópolos E Pequiniño Pero como 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 Está No Un Un Pase Una Boación Fixando A Seu Defensor En este Caso Un Jugador Más Baixo Por parte De Tomic Pero Chegou Una Boación Porque O pase De Papua Nicolau Foi Un Malísimo Napolou Nachbar A Mineras Navarro Navarro Contra Púmprala Navarro Mete para Tomic A zapatilla De Púmprala Balón Para o Barça Navarro Que mira Para Xavi Pascual Como Dicite Pero Bueno Que 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 Paga Mais Estou Facendo Que Más Manual Están A Sugar Ben Este Bloqueo Quizás O que Víde Soga Con Marcelinho Con Tomic Se No Saca Moita Ventaja Navarro Ahí está Navarro Marcha De Púmprala Tira Bomba No Non chega Tomic Balón Para Mineras Díguar Segue Con Problemas No Ofensivo Barça Púmprala Xanzóculos Y Hai Falta De Tomic A Muscala Segunda Para Tomic Castigaron Tomic Que Nune Un Grande Defensor Buscar Xugar Moita Un Contra Un De Costa So Aro Xa Carmetals A partir Xa 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 Primero Dos minutos Gastados O Terceiro Cuarto Escapou Xa Díguar Recupera Navarro De momento Unas ua Canasta Aconseguida Por Río Natura Díguar En Dos Minutos Tres Puntos Marte Niño Navarro De momento Barça Buscando Navarro Navarro La ciudad De Percega falta personal de Muscala ahí en la ciudad. Es que es importante. Es un amagua, pero sí que falta. El desplazamiento lateral es más lento, busca penetrar, busca ya falta. Y contasta con Navarro, que busca muy bien. Es muy difícil el aro y provoca ese tipo de situación. Nachbar, Marcelino, pediendo que suba Tomic. Ahí tratando de llevar a dos para dos, cegamíneras para corregir. Marcelino saca a Marcelino, balón para Nachbar. Nachbar contigua en el lanzamiento, acababa esa posesión. Y el rebote para Muscala. Que dan sentidos Nachbar y Tomic. Y eso facilita Canastra de Púmprala. Canastra de Púmprala, tempo, Xavi. Xavi. Fence arriba a usar, parcial de 5-0. Máxima renda no partido pro consunto de Moncho Fernández. A partir es de una muy buena defensa, en la que caeron dos jugadores de Barcelona, sacaron, bueno, pues una buena contra. Una ganasta doada de Baixer doaro. Es la máxima ventaja no marcador. Cinco puntos de parcial, cinco puntos conseguidos por los aleiros. Y ahí está Pascual. Hacemos ahora partes en ningún bloqueo. Buen bloqueo, esperad los bloqueos. Tranquilos. Bien, cogemos tiros también, tranquilos. Cuando salimos en contraataques y no hay, por favor. Transición lateral con 4, con 5, con flat. Vamos, llegando. Un poquito más de energía, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ataque. Próximo ataque. Vamos. Directamente. Tanto como llegamos. Dos abajo para Costa. Intentamos pase dentro. Vamos. Bueno, pues yo quedaríame con eso de más tranquilos. Más tranquilidades. Que decía Pascual. Que esperen los bloqueos. Que vidan exactamente un momento de las jogadas. Y luego pequeños un poquillo más de energía. Es lo que ellos falta un poquillo. Energía e intensidad. La verdad es que no me está bien. No me está bien. O Barça no le show ven defensivamente. Un poco de forzos muy limitativos en ofensiva. E o Braudiro está a sacar moita renta. Renta del tipo de situación que antes Barcelona nos fallaba. Tratando tantísimo que anticipar con Berlandera Barro. A mande Díguar. Terceira de Ben Díguar. Sae Víctor. O axudante de Moncho aplaudir esa defensa de Díguar. Falta sobre Papa Nicolau. Terceira de Díguar. Terceira no cuarto para Río. Y ahora a decisión de Moncho. Venga a Muscala y a Díguar con tres. Va y manté lo mismo quindete. Si señor. Balón para Navarro. Filtras de Navarro. Bomba de Navarro. Canastra de Navarro. Esta eh. La hace toda vida. Si. O despiste. Castiga. De una forma muy intensa. Penetra. Bomba. Ese no recibe a suda. Pues mucho más fácil para él. Colochando igual. Perían falta de Navarro. Muscala. Muscala contra Torsey. Ahí está Muscala. Saca Muscala. Labadón para Míderas. Míderas contra Navarro. Míderas. El lanzamiento Míderas. No. Un rebote para Muscala. Ahí está Muscala con la chance. Saca para Míderas. Recupera Torsey. Marcelinho. Marcelinho para Abriles. Abriles. Bueno. Ahí está. Achapa. Gorra de Cúmprala. Cúmprala. Acaba de ponerle un abu. Achapa. Papa Nicolau. Grande. Cantísima defensa. Recuperación. Un gran tapón. Una acción. Sí señor. Barón interior. Agora para Muscala. Falta personal. A falta de Nachbar. Segunda falta personal de Nachbar. Fais o banco de Iguar con tres faltas. Volve Corbacho. É un momento de buscar. De tratar de tapar moito a Muscala. Ten ventaxa física. Afronta a seus defensores. Un jogador que se move muy ben. Un bom tiro de media distancia. É un momento de poder castigar a seus defensores dentro. Xanzopoulos. Parase Xanzopoulos. O lanzamento mal desviado. Reixeite para Dorsey. Subindo bola Navarro. O Barça agora tirando mais de Navarro. Marcelinho. Indicalle a Dorsey que é lo que é. Aí está buscando na continuación Dorsey. Saca o balón para Nachbar. O lanzamento de Nachbar. Non. Balón para Corbacho. Ledo arriba Xanzopoulos. Menos de seis. Preconcluído o terceiro e cuarto. Erros de Obradoiro. Obradoiro en a caldeira dos ar. Sae Corbacho. Balón para Pumbrala. Un decisión. Move para Mineraz. Ollo que quedan seis segundos. Xanzopoulos. Muscala. Muscala. Lanzamento. Catastra de Muscala. Xedou con Nachbar. E aproveitou no río Natura. Moi ben xogado. Moita paciencia. Longo. Ofensiva. No momento que produce mid-match. E fixa por detrás o seu defensor. Prefíbe Muscala en el nivel de Costa Soares. Oito puntos para Mike Muscala. Navarro. Ahí está o flash de Muscala. Navarro. Papa Nicolau buscando a Corbacho. Oito bonita. Papa Nicolau. Lanzamento Guamán de Corbacho. E hai que aplaudir. Anotou Papa Nicolau ante a boa defensa de Corbacho. Guamán pegadinha aí diante. Ben traballada. Ben defensa. Pero me lloren. Non vencidas a Papa Nicolau. Oito puntos para Papa Nicolau. 39-36. Tripla de Corbacho. Sí. Ahí está. Aparece Corbacho para Poñero. 49. Casiñeiro local. Primeira tripla de Corbacho. Cando lle deixan medio segundo armas dunha rapidez que non é normal. Nachbar. La contestación. Responde Nachbar para o Barça. Un poquinho duro. Alegria. Un poquinho tarde. Ten que aproveitar a Obradoiro. Ahora esta situación na que Navarro está defendendo a Corbacho. Xansopulos. Movese Corbacho. No. Ahí está Púmplala. Púmplala remontando. Aro pasado. Ganastra de Púmplala. Sacou a Muscala. Autoestrada. Y aro pasado anota Púmplala. Está a ver muy ben. Muy ben o partido. Os exteriores de Obradoiro. Ven que Navarro está muy presionante. Defendendo a Corbacho. Se van 4x4. E busca 4x4. E busca muertas. Como que tu es para poder. Mira mira. Xansopulos. Y hay falta antideportiva. Antideportiva de Papa Nicolau. Antideportiva. Agarrou Papa Nicolau. Desentendeuse da bola. Y hay antideportiva. Estivo listo Xansopulos. Y ademais vai sacar esta antideportiva. Está gañando muchísimo en confianza. Está pendente de Dorsey. Mira para o outro lado. Rouba Xansopulos. Y ahí e cando llevo tamán. Muy ben. Está Pizarro pegado. E o que indica. Están defendendo ben. Gañan en confianza. Están como marcador a favor. Pueden salir a contra. E poa. Canastras. Canastras máis loadas. Segundo tiro libre Xansopulos. Adentro. Outro máis para Buchaca. 46-38. Máis oito. Máis ima diferenza do partido. Proconsciuto galego. Move Corbacho. Xansopulos. Catro minutos para esgotar el tercero capítulo. Destruccionante partido entre Río, Natura, Mombuz e Barça. Ahí está Xansopulos. Busca púmplela. Lanzamento de Xansopulos. Todos non queren. O salto. Toca a final. Míredas non pode. Balón para o Barça. Martelinho. O Barça de momento seis puntos en todo el giro cuarto. Martelinho. Balón de Martelinho para Abriles. Hay falta de Xansopulos. Río Rodríguez. Está vio Natura. Mombuz está a defender muy ben. Ahora situación de dos por dos arriba. Coa xuda do lado contrario. Non chegan os balóns aos situadores liberados. Porque chegan e recuperan muy ben a defensa do Gradoiro frente a este tipo de situación. Tengo un problema de Xansopulos. Los movimentos laterais ahora a defender. Boicio Banco. Nachbar volvelo a la fe. Abriles. Vide Dorsey. Saca para Martelinho. Martelinho. Balón interior para Dorsey. Non vale, non vale, non vale. Di Pizarro que estaba hecho. Porque otro ámbito iba a dar a Canarsa como validar. Si, si, si. Que... Girao. Girao y a Dallas. A ver. No, dos tiros libres. Si, está marcando Girao dos tiros libres. Si, está marcando Girao dos tiros libres. Pizarro mira. Si, mira. Pizarro está mirando para Manuel Borrisen. Espera, espera. Espera. Están bonos. Están bonos. Si, señor. Están en bonos. Si, señor. Hoy serán tiros libres para Dorsey. Ahí está. Anota primero en Juve Dorsey. Segundo tiro libre para Dorsey. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Y hay tres segundos en zona de Jorge Dorsey. Balón de nuevo pro consunto galego. Es muy espeseño ataque de Barcelona. Es muy bien la defensa de Rionatura Monbus. Rionatura ahora con Sanzopoulos. Scott, Corbacho, Delas y Oriol Junyen. Un corte de Corbacho. Balón para Scott. Ahí está Scott. Pide Corbacho. Corbacho lanzamiento ante el ante. ¡Dentro! Canasta de Corbacho. Canasta de Corbacho. Canasta de Corbacho. Segunda tripla consecutiva. Lo caronero. Vence arriba a usar. Estas canastras de Corbacho valen más que tres puntos. Muy importante que entre en este A. Que participa no tanto que es importante de este jugador. Importante para el equipo. Como molesta ahí Scott ante Dorsey. Lampe. Lampe con Delas. Al lanzamiento. Acaba adentro. Anotó un Lampe. ¡Vamos, vamos! 49-41. 12 a medio. Algo menos. Scott. A presión de Sada. De arriba Shanzóbulos. Sae Delas. Ahí está un movimiento de base Greco. Scott. Tres segundos de posesión. Scott. Vinciado por Víctor Sada. Mente o balón para Oriol. A ver, ahí no cambio. Puede prioritar ante Abrines. Oriol de las. Tocadelas Lampe. Qué magua. Estaba muy bien chogado. Sube bola Víctor Sada. O bloqueo del Lampe. Venía trazada. Ano pasado, ¿no? Chega Dorsey. Bueno, bueno, bueno. Agarróse de Oferro. Y ahora será para Río Natura Mombus. Víctor Sada que casi estrada. Víctor Sada. Vamos a ver. Parte de incidentes. Manuel, ¿todos ven? Todos ven. No sé cómo están ahí. Nada más, ¿no? Si tengo agua. Aquí un trompazo nunca más, pero nada más. Echo Azurda con eso en un tiro. Podemos seguir. Es un jugador duro. No, no ten problema. Partido en xogo. Scott. Delas. Volve a cancha Rafa Luz. Entonces, Xanzóculos. Queda un minuto 45. O corte de Corbacho. Balón para Corbacho. A tripla, que boa. Ahora no. No rebote Sada. Chimpa por arriba de Rafa. Que oye Rafa. Vale. Vale. O no vale. Oriol. Vaña a pitar en ataque a Oriol. No vale. No vale. Falta de Oriol. Balón para Barça. Tercera falta de Oriol. Tercera falta de precipitación. Fronteles teñen unha grande defensa. E teñen moitas problemas de poder atacarla. E sacar algo positivo. O segundo de Tomic. Acaba tamén dentro. Anota Tomic. 49-43. A 6. Minuto 38. Recibe Scott. Están a apretar en defensa. Retardando ataque de Rionatura. Pero bueno. Benz ha ido desta presión. Balón de Delas para Rafa Luz. Ben Scott. O corte de Corbacho. Oye no cambio. Ahí está Scott. Oriol que ten vantage en un cambio. O lanzamento. Bueno. O lanzamento con moito arco. Oriol. O salto. Balón para Rafa. 14 segundos de posesión. Rafa Luz. A penetración. Deixa para Oriol. A pinta. A pinta. Protección. Seco corpo ante Tomic. En canastra de Oriol. El invisto Rafa Luz. Muy bien. Asistencia. Buscando aro y doblando debaixo a Dunyer. 9 puntos para Oriol Dunyer. Abrines. Lampe. Presionado por Delas. Amanda Scott. Ahí está. Metendo dentro a Lampe. A Delas. O lanzamento. Tapón de Delas. Pide falta a Lampe. Ahora no hay nada. Indica Quirau que nada. Moncho Fernández que se mete en la pista para paraudir esa defensa. Corbacho. 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 Rafa. Adentro. Canastra de Rafa Luz. Esta llevada se hace. Segunda conexión. Corbacho. Rafa Luz. Muy bien. A puerta atrás. Pensan que va a tirar Corbacho. Paitito de tiro de pase. Grande pase. Muy guap. A puerta atrás de Rafa Luz. 6 puntos para Rafa. Lampe. Ahora con Corbacho. Venga ayuda a Oriol que está en todas partes. Canastra de Lampe. Que gran partido está facendo Oriol Junyen. Tremendo do capitán. Están cheñando as axudas. Non deixando xugar un contra un. Sempre costa moito, moi traballadas os ataques de Barcelona. Manel, tercero, cuarto, prácticamente esgotado. Oriol Junyen achegándose os 20 minutos de xogo. Un bloco antes. Pero no soy eso. Si no pasen un traballo grandísimo. En todas partes asidas con rebote. Tengo ofensiva. Dando oportunidades a los jugadores exteriores. Y posibilidades de salir de tiro. Se cargan su rebote ofensivo. Vale. Vamos con Poco Cuatro. Y vamos con Alberto. ¿Vale? Sí. Sí. Poco Cuatro. Venga con Dios bendito. Me podéis escuchar un momento. Me no acabo de hablar. Muchas gracias. Poco Cuatro. Vole sin Mario. Alberto es coming. And we do. Durán back screen for Uri. Vale. Y dice un foul. Y dice, ¿y no? Vamos. We go with pecho uno. Only one offense. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, que tengas veces ese exceso de ímpetu, ¿no? Que todos quieren falar. Importante dejar primero para lo de Estrador, ¿no? Tranquilidades, como decía. Tranquilidades. Tranquilidades. Que un partido es muy longo. Queda muchísimo. Hay que seguir concentrados. Y con confianza. Bueno, pues mueve de fondo Ráfaluz. Quedan 13 segundos y medio. Balón para Corbacho. Presiona esa subida de bola. O Barça. Scott. Ráfaluz. Balón para Delas. Rafa. Tengo una falta más. O Barça antes de entrar en bonus. Rafa. Lanzamiento de Rafa. ¡No! ¡Canasta! ¡Vale esa canastra de Delas! ¡Paleo! El palmeo estaba en tiempo. Y atención que acaba el tercero y cuarto. Con máxima diferencia para Río Natura-Mombos. 55-45. Per para creer. Está gañando por Dez. Con ese último palmeo de Delas. O conxunto galego. Ataque. Vámonos siguiendo. Víctor pasa el golón aquí. 55-45. Problemas para Barça. Ahí está Xavi Pascual. Se le están colocando aquí para que lo pase. Don't make triple. Ataque left. Con más esquina. Antes sigues. Víctor aquí. Ya les pescilla. Víctor. ¡Vamos! Pues comenzaba este tempo. Xavi Pascual diciendo que sen energía, sen carácter, sen decisión, era imposible. Que estaban fora do partido. Así está habendo adestradores do Barça o seu equipo. Sí. Yo sé. Las arbitrazas no podían decir nada. No. La verdad que no. Alguén recalcaba no banco que les meteran 23 puntos. E no es el problema. Además que 23, ¿a qué les meteron 13? Sí, señor. Por la boa defensa, también hay que decirlo, de Río Natura-Mombús. Los 23 puntos anotados, no tercero, parcial. Canto anota ahora, ¿no? No entra esa de Papa Nicolau, Tomic, Polochamp. Puede haber falta de delas. Ahora no indicaron nada los coleseados. Dicía, los 23 puntos anotados, no tercero, cuarto por Río Natura. Trece. Dos aleiros. Se pumbra la Corbacho-Edward. Una noticia boa, tal como estaban funcionando en las primeras semanas. Balón para Scott. Ahí está Scott. Scott toleando a todos. Balón para Oriol. Oriol que pinta. Marcha de Tomic. Saca a Oriol. Balón para Scott. Hay que tirar 4 segundos. Acaba sacando ese balón con Adelas y anotando. Canastra de delas. Asistencia a Scott. Qué bien jugado. Lambiño. Buscando jugador mejor situado. Penetración. Y doblar. Finta de tiro. Doblar. Y luego muy guap. Penetración de Scott. Doblando a Adelas para un remate final. Muy bien jugado. La verdad es que está jugando muy bien ofensivo. Vence sorrisos las facianas, los jugadores de Río Natura-Mombús. Hay nervios entre los adestradores que están viendo ahí que a victoria es posible. Vale. Estamos a 9-9 para conclusión del partido. 57-45. Permíteme un dato. Encantadir en los libres. Los tres cuartos disputados. Obradoiro. Río Natura lanzó 4 tiros libres. Corta hasta 3. El partido Barco. Sí señor. Ahí. Encordante a estadística que comentábamos no descanso. Nachbar. Ahí está Nachbar frente a Adelas. Nachbar. A extensión. Falta de Adelas. A falta de Adelas. E a segunda. A ver a tiros libres para Boki Nachbar. Pero boa de que custa moito. Que custa moito focer canasta. Buscar o aro. Sempre recibe un muy boa defensa de un control de su valor defensivo de Río Natura. E luego a esas giras dos homens grandes de baixo de Taboleiro. O primero lanzamento de Nachbar acaba dentro. Nove puntos para Nachbar. Segundo tiro libre para él. No, no. En este caso son doce. Doce puntos para Nachbar. E hoy la salida de canasta. Seguramente presione para retardar a... Falla o segundo. Ese rebote que oye a Brines. Tocó uno Lampe. Barre uno a Brines. Nachbar. Máxima notadora do Barça. Nachbar con doce puntos. Navarro. Navarro. Oriol. Navarro que penetra. Saca o de Nachbar. Lanzamento de Abrines. No. Oriol no rebote. Importante. Importante que falle. Que non apunten. Bueno, que non collan ahí o punto. E comecen a soller confianza desde esa posición. Estaba moi ben segur. Muy ben xulado. Pero a verdade que o tiro que estaba completamente só. Non corre Mateo por final. Mira, Scott. Al que está liando Scott. Balón para Corbacho. Corbacho. Quedaban dous segundos. Lanza de Corbacho. Kiko Anasta de Corbacho. Increíble Kiko Anasta. Ida va a derroter Corbacho. Kiko Anasta. Faltaban dous segundos. Sacou-se así. A bola de enriba. E anotou a terceira tripla na súa conta. Tripla de Corbacho. Increíble. Lampe. Abrines. Abrines con Scott. Saca para Lampe. Lampe fronte a Oriol. Abrines. Lanzamento de tres. Non. Non rebote. Fai moito dano. Falta de oito, sete, nove minutos. Con unha desvantase así. E logo remonta. Mano. Trescote. Velas. Todos dos novatos. Insiste no movimento. Con doble bloqueo alternativo a Corbacho. Cambia. En esa situación. Cuidado, cuidado. Grande con Pequeno. Ahí falta. Abrines. Falta de Abrines. Oriol. A Oriol. Balón para Rionatura. Están a jugar. Miren os tibos buscando esa opción de grande y pequeño. Doblando y jugando entre tibos. Rionatura-Mombús. Ahí tepo borto de Xavi. Pascual. Diobradoiro. Osar. Perdón. Un auténtico Ferbedoiro. A falta que aullo final al Lampe. Voy a primera de Marciel Lampe. Ahí está. Como desplaza Oriol. Bueno. Vaya. Aullo de todos los eitos. Neste último arreondo Barça. O traballo dos poleseados. Cuidado. Rionatura está a defender ben intenso. En este tipo de situacións. Quitarán falta. Pero a verdad que marcan territorio. Está muy ben plantado no campo. Con moitísima confianza. O importante que Barça non está a meter. Que yo cusco moito xugar. Sobretodo que en ofensiva están a... Tenen a presentarse muy mal ao Barcelona. No doce de rinco. 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 Ante. Dentro. Por Manchester. Hay mucho tiempo en ataques. Vamos a... Vamos próximo ataque. En ataque se abrió ese movimiento diseñado para Juan Carlos Navarro. Arranca desde Baixo do aro, Baixo para un lado, devolve bola y cruza para otro. Ese no es el problema, el problema es que, lo que decía anteriormente, en otro tiempo muerto, está muy poco intenso, un poco fuera de partido. Si no arrancan en defensa, anticipan, están más presionantes, dan un paso adiante, van a tener muchísimos problemas. Según Oriol para Scott, el problema es que le dan 47 puntos, claro que sí. El problema es la defensa de Oriol. ¡Oriol de las estacionar lo define! ¡Qué barbaridad! Los que están aproveitando sobre defensa, sobre Corbacho, están aproveitando esos espacios que se crean dentro de la zona. Y luego, ¿cómo defienden? ¿Con qué agresividad? Hay atentos a todas las líneas de pase, anticipando fenomenal. Y ahí está una recuperación tras otra. Scott, con lanzamiento de tres de Scott. ¡No! Un rebote para Tomic. Seis minutos, 46. Increíble, desde siete arriba. Corbacho, Navarro. Ahí está Navarro. Navarro con Oriol. Balón para Sada. Sada, Nachbar, o lanzamiento punteado. Punteo uno, Vegas. Balón para Ráfalo. O Carrera Rafa. Está desatado Río Natura en falta de Papa Nicolau. Lo que estábamos a comentar. Chegan a xasullas. Chegan a sus tiros, a sus tiros. Los jugadores liberados. E aí custa lle moito a Barcelona. A verdade é que a defensa, o xe sí que está intensa, sí que é unha defensa de Río Natura. O busque coñecíamos. E extraña, o tempo que le va a fora, o que acaba de entrar Marcelinho, o tempo que le va a Manquinho. Ráfalo. Balón para Delas. Está Scott perseguido por Navarro. Scott que mira. E aí está Corbacho. Corbacho. Balón para Delas. Buscando de fora adentro a Nachbar. Ataca. Vaya falta en ataque. Acaban de pirar ahí a Mario Delas. Ceño, hai moitas dúbidas, eh? Cuidado, cuidado. Terceira de Delas. A ver. Estivo, estivo listo a Nachbar. Na verdade, hai pouco contacto. Tírase, pero en fin. Tampouco vamos... Que sigan como están a defender. Que non se crean problemas. Que sigan concentrados. É o importante. Subindo bola Marcelinho. Navarro. 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 Balón de Navarro. Nachbar. A defensa de Corbacho. Lanzamento. Non, ese rebote para Rafa. Segundo rebote defensivo consecutivo para Rafa Luz. Insisto, está muy ben. Na defensa chegando a todos los tiros. Ajudándolo ao lado contrario. Luego recuperándolo nas segundas ajudas. Muy ben. Aí está o corte de Corbacho. Perseguido por Papa Nicolau. Colochán Delas. Falta de Nachbar. Tercera. Está en volo xe a Río Natura. Monbus. Volve o partido Pabell. Pumbrala. Retira se Scott. Despedido con unha grande ovación por o público gozar e mesmo por o seu adestrador. E o felicita ostensiblemente. Dura que Scott y Abrides yo creo que van o mismo perruqueiro para arreglar sus patillas. Corbacho. Mira, 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 mira. Ese rebote longo para Pumbrala. Rafa Luz. Marca Peito. Delas. Rafa. Rafa que trata de romper. Rafa. Suspensión. Nos entra. O rebote foi para o Barça. Para Tomic. Corre xa Navarro. Bloquea Tomic. Figue la continuación Tomic. Colón para Nachbar. Marcelinho. Marcelinho. Saca Marcelinho para Nachbar. Quedou con Pumbrala. Paseño atrás. O balón que se queda curto. Rebote para Rafa. Outro máis para Buchaca. O que ten que intentar Río Natura-Mambús. E que se llanote a Barcelona que llanote de 2 en 2. Corbacho. Menos de 5 minutos. Seguimos desde sete arriba. Para Greer. Viene ese balón para Oriol. Lanzamiento cómodo. Um. Pedúce de curto. O resite para Nachbar. Marcelinho. Va para Nicolaou. Perea ven o contragolpe de las. Marcelinho. Con el Corbacho. Ahí están Marcelinho e Tomic. Buscando ese 2 para 2. Navarro. A tripla de Navarro. Non. Salta. Tomic. Pide falta de Oriol. E a bola é para cúmprala. A verdade. Que facía moitísimo tempo. Que non vía tan... Tan bloqueado un equipo como Barcelona. A verdade. Ten moitísimos problemas en ataque. Se llevé con moitísimas dúbidas. Xogo por dentro. Xogo por fora. Non atacan con o picanrol. Que conexión huertas con Tomic. Que lle dá moitos puntos. En fin. Cúmprala. Falta de Tomic. Si. É algo a botar en falta. Si que é certo que no inicio de partido buscaron ese bloqueo de continuación frontal. E desde ahí sacaron vantases. Pero mesmo con Marcelinho. Tomic en cancha. Non lle están tirando. Non portaron a facer. As súas primeras canastras do partido. Duas triplas. Froito de ese tipo de situación. Que non la volveron a xugar. Está xugar moito Navarro con Tomic. Pues embargantes huertas con Tomic non está a facer. O que me llevo xogaban. Que sacaban moitísimas máis situacións de destinos liberados. Si. Yo un dato para os nosos telespectadores. A Euroliga. Eh. A ver. Tren un nivel. Cuando se enfrentan. Hay 4 o 6 equipos. Pero non é un referente. Por exemplo. Eh. Barcelona cayó moi fácil. Unha pista tan complicada como é a do Barcelona. Segundo tiro libre para Pumbrala. Ahí está Pumbrala. Tamputo. Vaya. Pero ahí está Oriol. Oriol no rebote. Otra posesión para Rionatura. Que bárbaro Oriol. Tremendo. Partidazo. Si señor. Delas para Celalda non. Oriol. O de Jokobado en Riva. Uch. Que está desesperado con él. Marcelinho. Pulen. Estando agora con Marcelinho. Pulen. Xavi Pascual. De moi boa defensa en transición de Rionatura. Pulen. Lanzamento de Pulen. Canastón de Pulen. Vaya canastón de Pulen ahí. De 3. Y señor. 1.50 do Barça. No meollo con este xogador que é imprevisible. É un xogador que tenta situacións deste tipo. Saca moita situacións. De moitos puntos. Ráfaluz. Anca bola comprometida. Pumbrala. De novo Rafa. Nove segundos. Rafa. Pulen polo chan. O lanzamento de Rafa. Bombas. Si. Como premio. Anotou Ráfaluz. Está moi metido todo o equipo. Este tipo de situación. Non o vimos facer fa moito tempo a Rafa Luz. Se ten moita confianza. A parte de defender. Está atacando. E dando puntos ao seu equipo. 8 puntos para Rafa Luz. A parte que ten un pin que particular co seu colega Marcelinho. Si señor. Anotou Pulen. 5 puntos consecutivos pro Barça de Pulen. Cuidado. Marcelinho a pin que se recuperar. Se o dicía nun Twitter que colgou esta mesma tarde Livon Kendall. Mestre contra Cupilo. Marcelinho contra Rafa. Aí desde Alemanha sem perder detalle. Livon Kendall por suposto. Oriol Junge. Pumbrala. Quidou con Pulen. Balón para Corbacho. Parase Corbacho ante Lampe. Cogatonic vale. Canastra. Canastra de Rionatura. Valen os puntos de Corbacho. Tempo morto que solicita Xavi Pascual. 66-52. O consulto galego Rionatura acaba. IMPORTANTÍSIMA. 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 68-52. MAIS 10-6. 2-40. Concento galego a Cariña. Primera victoria no salanto. Barça da súa historia. Tempo morto. E aí está Moncho. IMPORTANTÍSIMA. 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 Bueno, pues está claro, long offense, ¿no? Ofensivas longas, íbamos tratar de esgotar las posesiones. Y luego, resaltaba ya que estaba Barça jugando para Pulen y que la defensa tenía que ser como que le paga Navarro, que defiendan a Pulen, lo mismo seito que estaba diseñada la defensa de Navarro. La defensa está muy bien, lo que pasa es que están buscando ahora este tipo de situación porque ya está a dar puntos con los que no llegaba a nadie. Pulen está sacando moito petróleo, está creando problemas. Ahí está Lampe. Lampe, traballando Adelas, lanzamiento de Lampe, no, Oriol con Dorsey, balón para comprarla. Donde quiso entrar agora ese balón a Lampe. Rafa Luz, presionado por Pulen, falta de Pulen. Primera falta personal de Pulen. Nunca entró a canastra, pero hay que tener en cuenta de darle también galón a Juncker. Está a jugar un grandísimo partido, ha de defender francamente bien y ha creado muchísimos problemas activos de Barcelona. Fíjate este Pulen, curioso en la Universidade. Llegaron a castigar con tres partidos por beneficiarse de un desconto en la compra de ropa en una tecla. Está prohibido que se beneficien de cualquier tipo de ayuda, los universitarios, por el seu adoro. Y el que no entiende, así que este era, bueno, un momento curiosísimo, tres partidos de salción por un desconto que ya quisiera en una tecla. Así que mira. Curiosidades. Usa, tengo baloncesto. Usa sobre todo, tiene un tipo de cosas, de curiosidades. Anotó Rafa Luz. Están los dos equipos en bonus. Está denaz de Rafa con Adafauta situación. Pulen. Pulen. Uy, Pulen. Rompe Oriol. Falta de Oriol. Está buscando este tipo de situacións, porque se ve como es intensivo, tratando de jugar un contraú, sacar ventaja. Y hasta el momento está francamente Ben Pulen, dando los puntos que Barcelona no es capaz de conseguir en equipo. Os que están francamente ben son los de Río Natura, Mombús. Excenso partido de Rafa Luz. E que medín de Oriol Junjen, que está home ahí bufando, recuperando aire. Onde llegan a nariz y a boca para meter aire. Oriol Junjen, que partidazo. Con más de 26 minutos de acción. Máximo notador con 11 puntos. Sí, señor. Oito rebotes para Oriol. 11 puntos. Unha asistencia, unha recuperación. Ya te digo a detalle. Osar en P para despedir a Rafa Luz. Maise o banco tamén Oriol Junjen, outra grande ovación. Merecido, merecido os dos jogadores, tanto Rafa Luz como Junjen. Grandísimo partido que se xeron o que están a facer. E que lle dan moitísimo, moitísimo a Obradollo. Volve Muscala. Increíble. Tamén os poucos minutos que chegou Muscala. Increíble partida de Oriol. Cúmprala, balón de cúmprala. De las Muscala. Calastra de Muscala. Cando cercas cousas, que fácil parece todo. Bueno, funciona todo, parece facilísimo. Con todo o respeto do mundo, os pibos do Barcelona dúas máis. A verdade, bueno, están a jugar con unha facilidade tremenda. Vamos, eso da de Estrador, a verdade, en fin, grande e mellor para Río Natura Mombús. Pero a verdade que a defensa do Obradollo está prácticamente desaparecida. Que lle vai cañar por subir a vez a Barcelona. Aquí, Osar, eh. Sí, señor. Escoiten como está o Pueblo Andozar. 10.05 da noite. Vivindo neste sábado unha xorrada de baloncesto histórica. O segundo de Pulen dentro. Anota Pulen. Un minuto e 42. É curioso. Van perder contra os dous últimos... Os dous últimas perdas de... Sí, señor. No haber reventura. Sí, señor, o do Barça. Curiosísimo. Bolón de Buscala. Mondorsi diante. Xanzópulos. Subando longo Río Natura. Un e medio. Busca o Bolón Corbacho. Onde no cambio Corbacho, Dorsey. Pide dentro Buscala. Balón para Buscala. Buscala no segundo intento. Chega Dorsey. Balón de Buscala. Deixa para Delas. Esa vale, esa vale. Engancharonse do Aro. Lampe, creo que foi o que se agarrou. E esa bola serán dous puntos para Mario Delas. Insisto. No sé si foi Lampe ou Dorsey o final. Insisto. Que os dous tíos de Barcelona están en outro partido. Están, no sé en que partido, pero vean, para Río Natura. Pero vean que están facendo un pandeiro. Dos tíos de Río Natura con Buscala. Volveu Ríguer por Cúmprala. O iso banco tamén, Dorsey. Xogando con Antti Tomic. En Lampe o Barça gola. Fulen. Ahí está Fulen sacando para Marcelinho. Marcelinho cometa directa. Bomba de Marcelinho. Uy, tampouco non entra. Vai ao partido do Barça. Con rebote de novo Marcelinho. Un minuto. Balón para Lampe. Proba de tres Lampe. Canastra de Marciel Lampe. Ha desesperado a Barça. 74-58. Hay que cruzar campo. Ahí está Xanzópolos. Balón de pase de béisbol para Corbacho. Corbacho. Balón de banda para Río Natura. Con 14 segundos. Finiquitado prácticamente con su gar longuinho. Seguramente irán ao tiro libre a partir de ahí unha boa defensa. Rematado. Non é falta unha boa defensa porque a diferencia é moi grande para poder recuperarlo en 50 segundos. Dezaseis arriba. Festa rachada no Sar. Momento histórico no baloncesto galego. En directo na segunda cana da televisión de Galicia. Vivindo a festa. Xanzópolos. Muscala. O lanzamento de Muscala. Non. Muscala polo chan. Rebote para Lampe. Marcelinho. Ahí está Marcelinho. A penetración. Bomba de Marcelinho. Canastra de Marcelinho. 74-60. Vaya partidazo de Río Natura. Montbus. O mellor partido con diferencia da temporada. Delas. Ollo con Marcelinho. Está en todas Marcelinho. Marcelinho. Balón para Pulen. Chega Díguas. Recupera bola para Río Natura. Hasta o final. Intenso Río Natura. Y a semana que vem veremos outra vez. A cancha de Gipuzga Vásquez. Todo el mundo en la televisión de Galicia. Aquí está todo el mundo. Posto en fe. Perros de obra a obra. ¡Obra! Xanzópolos. Corbacho. Pinta. Mua papá Nicolau. Lanzamento. Tripla. Tripla de Corbacho. Praponielo. Punto de final. 77-60.